Bueno, esta canción va a salir un poquito diferente porque yo acabo de ir a la cocina y comer y beber agua fría. Espero que les guste y Dios les bendiga. Esta canción la escribí yo. Y, pues, ¿qué le digo? Muy importante para mí esta canción. Y espero que les guste y les sea de bendición. Eres tú, la razón de mi vivir, el motivo de mi existir, de existir con el motivo de estar junto a ti. Junto a ti quiero vivir y a tu lado voy a estar y olvidarme de este mundo contigo. Voy a estar cada instante de mi vida. Oh, Señor, no hay nadie como tú. Tu gloria atravesa mi alma y afirma mi corazón. Quiero oír el sentimiento de tu corazón llenando mi corazón. Siento que me abrazas tú, tú, mi Dios, y me das tu calor. Creo en el sentimiento de tu corazón llenando mi corazón. Siento que me abrazas solo tú, Dios, y me das tu calor. Solo aquí quiero vivir, quedé distante de mi vida. Oh, Jesús, y es que tu gloria atravesa mi alma y afirmará mi corazón. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Eres la luz que permanece aquí a mi lado. Cuando mis temores salen a flote. Sin tu presencia no encuentro sentido. Ay, este es tú, con tu sonrisa. La cuerda llena mi rostro de vida. Cuando tú dejaste a mí. Yo vivo desde el día en que te conocí. Tú eres la razón de mi vivir. Por eso te exalto mi Jesús. Yo vivo desde que tu vida entregaste a mí. Tú eres la razón de mi vivir. Por eso te exalto mi Jesús. Y por último, esa otra canción que dice... Siento que... Cuando miro tu cruz. Lo recuerda, you like, mi pana. Vamos a cantar juntos cuando vayamos a República Dominicana. Siento que, que cuando miro tu cruz Empiezo a escuchar tu voz, aquí en mi corazón Y sé que eres tú mi camino, que siempre estás conmigo Cuanto más te necesito Dios, te quiero sentir Cómo se siente el viento, te quiero abrazar Me falló la voz para demostrar este amor sincero Te quiero sentir Cómo se siente el viento, te quiero abrazar Para demostrarte este amor sincero Te quiero sentir Dentro de mi pensión no puedo ni pensar Si tú conmigo no estás No tengo palabras para decirte Lo mucho que te amo No puedo vivir sin tu calor No puedo ni pensar Sanidad, estudios, récords Es que no tengo palabras para decirte Lo mucho que te amo Jesús Me quité Dios lo bendiga Y esas son las demostraciones de mi canción Me quité Bendiciones Gracias por ver el video